Luna tiene lo que toda mujer sueña cuando se lo pide a una estrella El hombre que siempre soñó, solo quiere con el alma y la piel, con el fuego que le corren las venas Con todo su corazón, la princesa con su príncipe azul, una historia muerta en velo de tul Sin un solo error en la puntuación de cada escena, un romance de novela de amor Una historia sin dilema ni error, ella y él nacidos para amar Nadie más, ella y él, un amor tan perfecto son los dos Nuestra fiel de la causa y efecto tan sutil, tan total, tan hermosa y deseable Tan gentil, tan real, tan apuesto y amable Noche ha sido desde un atardecer, quien conoce los secretos de luna La amiga de su corazón, confidente y consejera a la vez Compresiva y dulce como ninguna Misterios no hay entre las dos Nadie cita dar el grito y negar la mentira del rumor oficial De una historia que parece irreal Sin causa alguna, vaya historia que se vino a colar En el seno de la vida social Que la noche sale con la luna ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Un amor tan perfecto, la razón y la piel En conflicto directo, tan sutil, tan actual Tan oculto y discreto, tan precor, tan total Tan prohibido y secreto Ella y él, un adiós que quedó en la memoria Ella y ella son dos Y termina la historia En ese día en que el sol Se murió de amargura En una noche de amor A la luz de la luna La 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 La, 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 la... Gracias por ver el video.